Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con Cuatrero Dinamita, vaya contienda la celebrada en el Palenque de la Feria de León, aplastante triunfo contra representantes de la Caravana Estelar. Así es, fue un triunfo rotundo en el centro del ring y a tres palmadas. Hoy el público se les entrega totalmente, no importa la plaza que sea, el territorio se sigue marcando. Así es, saliendo de lo que es el consejo, yo creo que la idea era expandir el territorio Dinamita y ahora en esta nueva etapa, en esta nueva hoja, yo creo que se está escribiendo poco a poco, pero con tinta permanente para que el territorio se siga expandiendo. Lo dices bien, han pisado las dos empresas más importantes del país y han sido campeones en lo colectivo, ¿qué más se busca Cuatrero? Pues, obtener todo lo posible colectivamente y ya lo que es por individual, pues, cada quien en su peso, máscaras, cabelleras, campeonatos. Nosotros estamos dispuestos para los retos que se ven. Chisman, Day The Clown y Cartabrava, dice que no se pueden denominar campeones si no los vencen a ellos, que les exigen una oportunidad por esos campeonatos. Mira, la verdad, yo creo que eso es una falta de respeto hacia el luchador. Nosotros somos campeones, ellos pues sí tienen su carrera y todo lo que quieras decir, pero nosotros no venimos a andar abriendo los iconos más por abrirlo. Realmente, nosotros somos luchadores completos y si ellos quieren una oportunidad por esos campeonatos, nosotros felices de la vida de darles esa oportunidad y una lección de paso. Mucho se especulaba con respecto a la nueva generación Dinamita y dieron un golpe de autoridad al ser esos campeones de tercias. ¿Qué más se busca dentro de Tripla? Así es, pues ese golpe se dio en contra de la empresa. Ellos pues teníamos una colisión en el momento que se convierten en campeones de Tripla A, pues se convierten en nuestro objetivo porque es lo que se buscaba y pues les quitamos a grandes luchadores. Y bueno, pues ahora lo que se busca es pues darle todo el brillo posible a esos campeonatos, darles el valor que en su momento los que aportamos. Yo creo que les dimos ese brillo que toda tercia quería obtenerlos y bueno, ahora estamos felices con el resultado de Verano Escándalo. Yo creo que pues cada tercia de Tripla A le vamos a dar vuelta porque esos campeonatos están en territorio de la mitad y van a quedar por un buen rato. No importa que sea en Tripla A o en el ámbito independiente, marcando el territorio Dinamita, por ahí se hizo gran rivalidad en contra del negocio traumado. ¿Qué les gustaría que se diera o hasta ahí se ha cerrado esa puerta? Así es, el terreno independiente no lo desconocemos, también es territorio de la mitad. Yo creo que esta noche fue un choque de relevos atómicos en el cual uno sabe a lo que te expones en este deporte, el tipo de lucha que te puedes topar. Y puestos hasta donde topen, si ellos quieren la oportunidad también por el campeonato de tercios, nosotros felices de la vida de dar esa oportunidad y toparnos. Y ellos piensan que siempre van a ser luchas sangrientas, ¿no? Eso es una proveedita para que dan de que a nosotros le atoramos a todo, al son que se nos toque bailamos, pero también cuando les pongamos nuestro son, esperemos que nos sigan el ritmo. Cuatroero, agradecerte tu tiempo, tus palabras y desearte que continúe el éxito de la nueva generación Dinamita. Muchas gracias porque la trijera también es territorio dinamita.